¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pasa a ser mírra! ¡Ay! ¡Pobre perrito! ¡Qué transa banda! Sean bienvenidos al nuevo Béisbol. Muy bien, el día de hoy vamos a béisbolear pues la canción que haya ganado en los comentarios anteriores. La semana pasada estuvimos checando la canción del El grupo Heavenly, se llamó The Dark Memories, estuvo muy buena la rola, me gustó mucho. Y en este caso, bueno, pues vamos a baseballar los comentarios. Muy bien, tenemos a Álvaro Daza, dice, reacciona a Pantera de Sleep, porfa. Muy bien, con tres likes. Y abajo, otra vez, Álvaro Daza, dice, Queen, Love of My Life, con cuatro likes. Muy bien, perfecto. Entonces, supongo que esa es la que va hasta ahorita ganando. Bruno Rockman, dice, Greta Van Fleet, Highway Toon. Es como Led Zeppelin. Orale, esos güeyes, te iba a decir, me suenan, pero no. El que he escuchado es este... Mars Border. Ese güey, bueno, ese grupo también se escucha muy chingón. Pensé que eran esos ahorita que lo leí, pero no. Con tres likes. Luego dice, The Dark Reaper, Down Down, The Status Quo, en el Wachen, en el Wachen, o ¿cómo se dice? Sí, Wachen, ¿no? Del 2017, con tres likes. Muy bien. Luego dice, Edward Mr. Karate, reacciona a Dokken. Dream Warriors, un clásico. Heavenly tiene sus bases en el mismo género que los pioneros del mismo Halloween. ¿Cuál es este género? El Power Metal. Muy bien. Son originarios de París, Francia. Muy bien. Suena chido, ¿eh? Se rifaron. Muy bien. Y abajo está, Gamer11, Mad Heater, con Avengers 7 Fault, con un like. Muy bien. Luego dice, McAntonch. Oye, vale, está bien de pinga este espacio. Siempre había estado suscrito, pero no me había visto los videos por un tiempo, quizás. ¿Por qué? Por el tiempo, quizás. Ok. El pana se tripea bien la vaina. Se trata de estar más al pendiente de los videos que subas y ver de qué se trata y comentar. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Pues aquí los estaremos subiendo cada semana para que puedas darte un rol. Y, pues, bueno, comenta tu canción para el siguiente video para que, pues, bueno, si es la ganadora podamos beisbolearla. Muy bien. Luego dice abajo, Bruno Rockman. Reacciona a Greta Van Fleet. Ah, muy bien. Es el mismo de arriba. Y luego dice, Martin Allen. Iron. Sí, algo así se pronuncia, ¿no? The Dighted the World Breakdown. Muy bien. Esa suena chida. De Iron. Nunca he escuchado tanto. Sí se pronuncia, ¿sí? He escuchado un par de canciones, nada más. Luego dice, Bruno Rockman. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya, ya. Tiene rato que no subíamos video. Ah, no miento. El domingo estuvo la historia de Black Sabbath. Ah, luego dice hasta abajo, Henry Gray. Mejor reseñas de grupos. Ese es mejor. Oh, bueno. También tenemos las historias. No te preocupes. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí van los comentarios. Y me parece que ganó Álvaro Daza con Queen Love of My Life. Entonces, vamos a checarla. Bien, escogí la versión del Rock and Río del 85 porque no hay muchas reacciones de esa. Entonces, la mayoría reaccionan al de Wembley. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Y ojalá y no haya derechos de autor. Un chulo de raza, ¿no? El maestro Brian Motherfucking Mayday. 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 Ese hasta ahora ha sido el Rock'n'Rio más grande. También por ahí anda un video de la gira del Power Slave con Mayden y gente y gente y gente. Esa es mi canción favorita de Cuyo. Yo creo que está entre esa y Another One Bites the Dust. ¿Qué fuese durante la gira del Works, creo? ¡Suscríbete al canal! Un fucking clásico, güey. Imagínate qué tan buena tiene que ser la canción, güey. Qué tan conocida, güey, como para que apenas si la cantes tú, toda la gente se la sepa, güey. Y más del otro lado del mundo. ¿Qué dicen? ¡Brayan! 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 ¡Brayan!